Hola Chicuelas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a mi cocina, la cocina de María. El día de hoy les traigo una receta poblana 100% cocina mexicana, que son las chalupas. Un platillo delicioso para poderlo programar para nuestro 15 de septiembre que ya se acerca. ¿Qué les parece si vamos a los ingredientes? Acompáñenme. Bien Chicuelas, vamos a necesitar medio kilo de concha de puerco, que es para deshebrar. Vamos a necesitar media cabecita de ajo, un cuarto de cebolla grande y sal de grano al gusto. Esto es únicamente para cocer nuestra carne. Les muestro los demás ingredientes. También vamos a necesitar Chicuelas. Aquí tengo más o menos 35 tortillas para chalupa, que son estas. Son chiquitas. Estas en la tortillería se piden para que no las saquen a este tamaño. Vamos a necesitar también cebolla finamente picada. Aproximadamente es media cebolla. Aquí tengo manteca de puerco. Es un cuarto, pero pues vamos midiéndole cuánto vamos a necesitar. Y obviamente nuestras salsas. Nuestra salsa roja de chipotle y nuestra salsa verde con tomatillo. Estas dos salsas ya tengo la receta en el canal. Ahí les voy a dejar en la cajita de información el Pink para que ustedes puedan ir directamente a checar cómo hacemos las salsas. Acompáñenme para ir cociendo nuestra carne. Miren Chicuelas, ya tengo aquí mi olla express. Ya tengo agua caliente. Ya está hirviendo. Tengo aproximadamente un litro de agua. Voy a ir agregando mi carne. Agregó mi carne de puerco. A mi agua que ya está bien caliente. La cabeza de ajos. Nuestra cuarto de cebolla. Y nuestra sal. Vamos a esperar un ratito a que empiece a romper el hervor para que retiremos la espumita que le salga y tapemos. Miren Chicuelas, ya está hirviendo perfectamente bien nuestra agua. Ya sacó la espumita que les comenté anteriormente y se la vamos a retirar. Toda, toda esta espumita la vamos a retirar porque esto no queremos que se vaya en nuestra carne. Entonces, perfectamente bien retiradita. Digo, lo más que se pueda, ¿verdad? Que pues, luego no podemos todo como quisiéramos. Pero lo más, más que se pueda, retiramos de esta espumita. Miren. Ya no tiene espumita. Ahora es momento de tapar mi olla. Tapo, cierro, pongo el pivote y voy a dejar que suba. En cuanto suba, entonces sí ya contamos 15 minutos y apagamos Chicuelas. Regreso. Chicuelas, acaba de subir mi olla. A partir de este momento voy a contar los 15 minutos y ya ha pasado este tiempo, apagamos la olla. Regreso. Chicuelas, ya pasaron mis 15 minutos, es hora de apagar la olla. Ya la apagué y voy a dejar que enfríe perfectamente para que pueda yo abrir la olla. Ahorita nos vemos. Miren Chicuelas, ya pasaron de 6 a 7 minutos desde que apagué mi olla y ya se le terminó el vapor. Ya puedo quitar la válvula, perdón, el pivote y ya baja la válvula solita. Es momento de abrir nuestra olla y miren, ahí está nuestra carne. Bien cocidita. Hay que sacarla con mucho cuidado, está muy caliente. Vamos a sacarla con las pinzas y vamos a dejar a que enfríe un poco para poderla deshebrar. La carne tiene que quedar perfectamente bien deshebradita. Ahí está la carne. Dejamos que enfríe Chicuelas para ir deshebrando. Miren Chicuelas, yo ya enfrió mi carne y ya la desmenucé toda. Aquí la tengo. La voy a reservar. Ahora vamos a necesitar un comal, ya sea así como este o que sea un poquito más grande, como ustedes lo tengan. Y vamos a necesitar un comal. Porque en el comal vamos a agregar un poco de la manteca. Es muy importante que las chalupas se hagan con manteca Chicuelas porque esto le va a dar un sabor muy, muy rico. Entonces vamos a agregar suficiente manteca a nuestro sartén para que se vaya calentando bastante bien. Por otro lado, aquí en mi comal, voy a ir poniendo todas mis tortillitas. Nuestra manteca tiene que estar súper, súper caliente. Entonces voy a ir agregando tortillitas. Aquí me caben cinco. Si ustedes tienen uno más grande, perfecto. Que se vayan suavizando un poquito porque les vamos a agregar manteca. Entonces vamos dejando que se calienten un poquito. Miren Chicuelas, ya está mi manteca perfectamente caliente y mis tortillas igual. Voy a ir agregándole un poco de manteca a todas nuestras tortillitas. Tienen que llenarse bien de manteca porque esto es lo que le va a dar muy, muy rico sabor. En los puestos luego de chalupas que encontramos en la ciudad de Puebla, las inundan. A mí tampoco me gustan tan inundadas. Pero sí que tengan lo suficientemente mantequita. Las volteamos para que se empapen bien, bien, bien. Y huelen muy, muy rícolas. Así que se pongan bien, bien con la mantequita. Una vez que están así nuestras chalupas, vamos a ir agregando nuestras salsas. Miren, aquí está la salsa verde. Vamos a ir agregándole salsa verde y de la roja. Miren que rico. Se les va agregando bien, bien, bien de salsa. Muy, muy rico que van, que van quedando nuestras chalupas. Ya que están así, vamos a agregar la carne. Es poca carne, tampoco es muchísima porque la tortilla es muy chica. Pero se le agrega la carnita. Esto le da un sabor exquisito. Y posteriormente, se le va a agregar la cebollita. También es al gusto la cebolla. Si les gusta con mucha, con poca, ustedes le van poniendo lo que ustedes quieran. Y miren, así es como quedan nuestras chalupas. Ya están listas para sacarlas. Y vamos a pasarlas a nuestro plato para probarlas. Chicolas, ¿qué tal? ¿Les gustó la receta? Miren qué bonitas quedaron nuestras chalupas. Es momento de probar. Acompáñenme. Esto es así, con las manos. Porque así es como saben deliciosas. Buen provecho. Exquisitas. Déjenme probar una roja. Porque no sé cuál de las dos esté mejor. Las dos están deliciosas. No dejen de hacer este platillo. Den el grito con este platillo. Les va a encantar. Van a quedar muy bien con su familia. Y sobre todo lo van a disfrutar. Chicolas, si les gustó este video, por favor, denme un like, compartan. Y suscríbanse aquí hasta abajito para suscribirse y es gratis. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.